Silvio Berlusconi padece leucemia mieloide crónica. Eso informaron el jueves los médicos del ex primer ministro italiano de 86 años, quien está internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Milán. El primer boletín médico divulgado desde su hospitalización el miércoles precisa que el político y magnate de las comunicaciones está siendo tratado de una infección pulmonar, causada por esta condición hematológica crónica de la que es portador desde hace tiempo. La leucemia mieloide crónica es una forma de cáncer de la sangre que suele aparecer en personas mayores de 60 años, principalmente hombres. Los médicos aclararon que la enfermedad no ha evolucionado hacia una leucemia aguda y que lo someten a un tratamiento citorreductor especializado contra la infección pulmonar. Desde temprano, varios miembros de su familia, los únicos autorizados a verlo, acudieron el jueves al hospital ubicado en las afueras de la capital lombarda. Entre ellos figuraban su hermano Paolo, su hija mayor Marina y su hijo menor Luigi. Apodado el inmortal por su longevidad política, Berlusconi tiene una salud frágil y en los últimos años ha tenido que entrar y salir varias veces del hospital. Su urgente hospitalización suscitó mucha preocupación debido a su peso en la política, la economía y la sociedad italiana.